Allí en el Calvario comenzó mi vida y mi salvación Cuando tú llevaste todas mis heridas Gracias Dios me has coronado Y tengo que decir que tu gracia y tu favor Me alcanzó y redimió mi corazón Tengo mil motivos y razones para honrar Tu santo nombre Hoy os fueron Como un barco a la deriva Era yo en mi vida Más tú llegaste Y me ayudaste Lejos han quedado aquellos momentos de mi esclavitud Permanezco firme a pesar de todo Mi fortaleza eres tú Y nada ni nadie me separará Del amor de Dios eterno Me alcanzó y redimió mi corazón Tengo mil motivos y razones para honrar Tu santo nombre Tu santo nombre Oh Dios muero Como un barco a la deriva Era yo en mi vida Más tú llegaste Más tú llegaste Y me ayudaste Y me ayudaste Tengo mil motivos y razones Tengo mil motivos y razones para honrar Yo como un barco a la deriva Como un barco a la deriva Era yo en mi vida Más tú llegaste Y me ayudaste Me ayudaste Al morir en la cruz Gracias por ver el video.